Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República Bienvenidos a una nueva edición de El Oficio de Vivir, el programa de los destacados del Diario de la República. Hoy vamos a entrevistar a Gabriel Guillar, un alpinista que se transformó en el primer puntano en llegar a la cima del Himalaya. Mi nombre es Gabriel Guillar, tengo 49 años, de los cuales hace más de 30 años que vivo en la provincia de San Luis. El año pasado pude llevar adelante la primera expedición al Himalaya en la historia de San Luis. Fue verdaderamente un desafío muy, muy importante, tanto para mí como para todas las personas que, bueno, que siempre me acompañaron y de alguna u otra manera me enseñaron. Era como muy travieso, siempre mi mamá lo retaba porque se portaba mal y era, siempre hablaba de más, algo que no tenía que decir, él lo decía. Era muy perseverante también cuando iba a la escuela, me acuerdo, cuando iba a tercer grado le costaba mucho leer. Era lento para la lectura, entonces la maestra lo mandó a la fonaudióloga. Y bueno, y él después superó y me acuerdo que después de fin de año le dieron un diploma que por perseverancia le esfuerzo. Me acuerdo que le habían comprado una bicicleta que era de media carrera y se había ido, que vivíamos en Rosario, desde Rosario hasta Monje, que son 70 kilómetros en bicicleta. Era como mucho esfuerzo en una bicicleta que por ahí no daba para tanto, pero bueno, él lo hacía. Fue y volvió, descansó un rato en la casa de unos tíos, se quedó, durmió la siesta, todo, y después se volvió con otro amigo que habían ido los dos juntos en bicicleta. Siempre como que se proponía cosas y las lograba. Él quiso hacer un curso de montaña y lo hizo durante tres años y le empezó a gustar, gustar, gustar. Pero siempre fue una persona así muy creativa, que le gustaba investigar, le gustaba hacer cosas. Recuerdo al inicio de nuestra amistad, ya por el año 2000, comenzó con la idea esta de la concagua. Y bueno, ahí se empezó con esa idea, la siguió, se mentalizó y hasta que la llevó a cabo. Despliega todo su talento para cumplir con su objetivo. Gabriel Guillard es nuestro líder en el club. Hace varios años que él pertenece al club. Estuvo como presidente del club cuatro años. Siempre ha sido el que ha llevado adelante la mayoría de los proyectos importantes que se han hecho en el club. motivador, siempre teniendo bien en claro los pasos a seguir para lograr los objetivos. Muy solidario, es generoso en sus conocimientos, los comparte con todos los integrantes del club. Hemos aprendido mucho de él. Yo como que nunca tenía mucha noción de lo que él hacía. Por ahí decían, voy a ir a escalar en la concagua o voy a hacer tal expedición. Y después me daba cuenta de la dimensión de lo que hacía por las personas que me decían, ah, vos sos la hermana de Gabriel, qué bien tu hermano, mirá lo que ha... Ah, como que ahí me caía la ficha de lo que él realmente hacía y lo que provocaban los demás también, por ahí, admiración, porque muchas personas a veces tienen ganas de hacer cosas, objetivos que se proponen y no lo pueden lograr. Fue una expedición que empezó de una manera casi solitaria porque yo dije, me voy a ir a hacer esto, que después lo empecé a compartir con mis compañeros del Club Intianti y luego se transformó en la expedición de la provincia de San Luis, porque fue la primera expedición en la historia de San Luis. Fue tomando tremenda dimensión esto a tal punto de que al bajar o luego de hacer cumbre, yo recibí un mensaje hasta la presidencia de la nación porque, bueno, el año pasó, fui el único montañista en la Argentina en subir una montaña de 8.000 metros porque las otras cuatro expediciones no habían llegado a la cumbre de ninguna montaña de esas características. Me llena de la alegría, digamos, acá desde San Luis, que por ahí es una provincia alejada, o por ahí que siempre, digamos, con una cantidad de gente mucho menor que en otros lugares podamos lograr conquistar esto, ¿no? Un verdadero ejemplo. A mí lo que más me llamaba la atención de qué gana de ir a un lugar que ni siquiera sé el idioma, hablar, estar tres meses con personas que hablan distintos idiomas, no podés comunicarme. Porque por ahí, bueno, vos te comunicás con los gestos, pero no es lo mismo el verbo, la palabra. ¿Cómo hacés para comunicarte durante tanto tiempo? Aparte, tantas horas y con lo que le gustaba hablar a él, le gusta hablar. Digo, ¿cómo va a ser para estar ahí en silencio o comunicarse ahí a media? Subir una montaña en el Himalaya, uno de estos monstruos verdaderamente, todo es muy difícil, todo es muy peligroso, muy dificultoso, porque las condiciones son extremas, son lugares donde muy pocas personas en el mundo pisan, ¿no? Sobre todo esta montaña, particularmente en Manaslu, si bien no es la más alta, es la octava montaña más alta del mundo, sí es la tercera más peligrosa. La dificultad es técnica y por la cantidad de muertos que hubieron en esa montaña en relación a la gente que sube. De hecho, hay como 30 personas argentinas que han subido al Everest y yo he sido la cuarta o quinta persona argentina en haber subido en Manaslu. La clave de todo esto está en el aspecto relacionado con el pensamiento tuyo, como que tenés que estar preparado para superar obstáculos. Es como que vivís en una pequeña expedición o en una expedición todo lo que vivís en la vida, ¿no? Y de cierta forma, la mayor cumbre de todo esto es poder lograr la cumbre de conocerte un poco más y descubrir esos aspectos de uno que uno por él la vida diaria no experimenta, ¿no? Me acuerdo de otro proyecto muy lindo que hizo acá en Argentina que fue hacer todo el río Negro en kayak que fueron cinco... no me acuerdo ahora bien los kilómetros pero fueron muchos kilómetros en kayak y estuvo como 15 días kayak saqueando por el río Negro que es un río muy importante de mucho caudal y también con el Inti todo un proyecto parte del Inti, ¿no? Bueno, en este tipo de expediciones es fundamental el aspecto afectivo, el aspecto relacionado con las personas, con la familia, con los amigos, con las personas que te acompañan, con las que vos verdaderamente llevas en tu corazón, ¿no? y con las que vos dormís pensando en ellos, digamos, y por ahí ponés lo mejor de vos para dejar ese mensaje, ¿no? y sentir y demostrar el amor que uno siente por ellos, el cariño y la comprensión que tienen para semejante desafío, ¿no? La expedición propiamente dicha más o menos duró un mes y medio desde que empezamos en Nepal tuvimos 10 días de aproximación hasta el campamento base y después más o menos unos 30 días que formaban parte de la aclimatación que significaba subir a los campamentos de altura y bajar nuevamente al campamento base en varias oportunidades para aclimatar, adaptar tu cuerpo a esas condiciones atmosféricas, digamos, ¿no? cuando vos subís hay menos presión y eso te genera toda una cuestión fisiológica que requiere de una aclimatación, que se llama por eso pasa cuando va, por ejemplo la selección argentina va a jugar a Bolivia que parece que no corren pero en realidad es un ejemplo, ¿no? de lo que hace el efecto de la altura pero en esa aclimatación, ese proceso significaba llegar a aclimatar a más de 7.000 metros de altura y después bajar nuevamente al campamento base o sea que es como que subís más arriba que la concagua y bajás de vuelta para prepararte hasta esperar la ventana de buen tiempo que necesitas 3 o 4 días que estén buenos para vos poder encarar la cumbre casi sin visibilidad 6 horas hasta llegar al campo 1 nevando todo el tiempo acá se pueden apreciar el estado en que están las carpas tanto nevar estos días la visibilidad realmente es casi nula nieve, condiciones de 30, 40 grados bajo cero grietas permanentes paredes verticales que las escalá digamos con jujumar y piqueta bajá esas paredes después los descensos son haciendo rappeles en el hielo al vacío dietas permanentes que vas sorteando de las escaleras de aluminio esas que ven las películas ¿está bien? o sea, el escenario es ese la montaña esta es más complicada que las que vos ves normalmente porque las películas que vos ves son generalmente léveres y esta montaña particularmente tiene muchísimas más dificultades técnicas inclusive muchísimos riesgos de avalancha porque suele tener más nieve que léveres o sea que el escenario ese que vos ves en las películas que parece que uno siempre lo ve desde el otro lado del televisor de repente encontrarte ahí siendo vos el actor principal ¿sí? o... una cosa maravillosa yo hubiese gustado más que hubiese ido a léveres y no ahí claro y porque léveres pareciera que tuviese más seguridad pero cuesta dos o tres veces más ese es el asunto pero más seguro estábamos muy muy tensionados lo que nos nos tranquilizó un poco fue fue el teléfono satelital eso fue lo fundamental me daba más miedo no a ver el tema de escalar y eso no porque yo estoy segura que mi papá está preparado para eso y se había preparado genial para eso me daba miedo que estuviera en otro país solo que no supiera hablar inglés que como básico pero eso me daba miedo aparte era como ya está volvé era eso había unos momentos en los campamentos que tenía señal de whatsapp así que nos whatsappiábamos y estábamos en contacto bastante seguido no tenía dudas de que él iba a cumplir con eso iba a aplicar su experiencia, su técnica y bueno su talento innato es todo un proceso que lleva meses y años de preparación que vos no lo podés lograr sino tener un apoyo emocional, un apoyo de gente que te ayuda, que te enseña que te comparte ese objetivo imaginate vos que yo me comunicaba desde Nepal con un satelital gracias a otro amigo que me logró el auspicio de una telefonía satelital y eso permitió que esa expedición que empezó siendo solitaria se transforme en una expedición pública que salía en todos los medios y estaban todos pendientes que a tal hora más o menos era el día de cumbre y todos se emocionaron y la disfrutaron juntos